Cambiando de tema, vamos a México, donde ha causado gran indignación la agresión que cometieron unos policías contra el portero de los Pumas de la UNAM, contra Alfredo Pollo Saldívar y su esposa. Los agentes los detuvieron, trataron de sacarlos por la fuerza del vehículo, sin importarles que ella está embarazada. Vamos con Magalha Yala, que lo tiene todo desde la Ciudad de México, Magalha. Mari, los detuvieron frente a esta agencia de mensajería y justamente aquí, en esta avenida, todo se salió de control. El portero y su esposa le gritaban a los policías que ella está embarazada y que además en el auto venía uno de sus hijos pequeños. Mariana Clemente, esposa del portero del equipo de fútbol Pumas, conocido como Alfredo El Pollo Saldívar, difundió en redes el video de la agresión. ¿Qué te pasa? ¡Cuálta, mía! ¡Cuálta! La mujer del futbolista explicó en Twitter que una patrulla de la Ciudad de México nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa. Al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! El video muestra cómo en menos de 20 segundos este policía jalonea la bolsa de Mariana, mientras otro oficial intenta quitarle al portero el celular con el que graba. La agresión subió de tono y entre dos policías insistieron en arrebatarle sus pertenencias. La esposa del pollo que tiene 16 semanas de embarazo compartió esta imagen, donde son visibles los arañazos en el pecho y el mentón. Estoy embarazada de 16 y medio. Es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los policías que aparecen en el video ya fueron suspendidos y se encuentran bajo investigación. Además, explicaron cómo sucedió todo. El conductor del vehículo fue interceptado por dos motopatrullas, quienes de forma agresiva les solicitaron que descendieran. Al no contar con una orden para detenerlo, generó una discusión con los policías. Dos uniformadas con una actitud agresiva trataron de hacer que a una mujer embarazada descendiera del automóvil. No es la primera vez que estos uniformados son acusados de abuso de autoridad. En diciembre pasado, un motociclista denunció que lo habían detenido de forma violenta. Los seguidores de Pumas y su portero no tardaron en reaccionar a semejante agresión. No podemos acercarnos a una persona así para que trate de cuidar nuestra seguridad cuando estamos viendo la clase de abusos que están cometiendo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que están realizando una investigación profunda y que de comprobarse la negligencia de estos policías, podrían ser destituidos de sus cargos y hasta podrían ir a la cárcel. El misterioso virus que empezó en Asia y que ya ha matado al menos a seis personas y ha contagiado a unas más de 300. La víctima es una...